En esta presentación, echaremos un vistazo a las pruebas de controles relacionados con las transacciones de recibos de efectivo dentro del proceso de ingresos. Una vez más, vamos a revisar nuestro gráfico que va a mostrar la afirmación, los posibles ejemplos de inexactitud del control y luego cómo el auditor los probaría. Esto será un poco tedioso porque sé que no va a ser un gráfico largo. Pero esto es y lo leeremos bastante rápido. Pero esto es probablemente algo con lo que vas a querer pasar algún tiempo, porque realmente ata la afirmación de que tenemos la posible inexactitud, la razón del control que se implementa, lo que te ayudará a entender cómo configurar un sistema, porque el sistema está armado de la manera en que el sistema está armado. Y luego nuestro trabajo como auditor, que es probar ese control, que también es una buena práctica para comprender el sistema. Porque si podemos encontrar una manera de probar algo, eso significa que primero tenemos que entender cuál es la afirmación, el posible error y lo que se ha puesto en su lugar, y por lo tanto, cómo probar si esa cosa se ha puesto en su lugar y está haciendo el trabajo que debería estar haciendo. Así que los revisaremos y luego echaremos un vistazo un poco más en detalle a algunos de los componentes clave de ellos. Así es como va a funcionar. Primero obtuvimos la afirmación que estamos considerando, la afirmación, posible incorrección, se va a cobrar, se registra, no se recibe ni se deposita. El control que vamos a poner en marcha para protegernos contra eso va a ser algo que va a hacer la empresa. Recuerde, nuestro trabajo como auditor es probar el control para ver si están en su lugar. Tenemos esto como la segregación o separación de funciones, uno de nuestros principales tipos de controles. Y eso va a terminar y cómo vamos a probar eso desde la perspectiva del auditor si ese control está en su lugar y haciendo su trabajo, la observación y evaluación de la buena separación o segregación de funciones. El siguiente tipo de control que tendremos con relación a la ocurrencia es el uso de un sistema de caja de seguridad. Cómo vamos a probar eso, vamos a preguntar a la gerencia sobre la política de caja de seguridad. El siguiente tipo de control relacionado con la ocurrencia es el control mensual de las conciliaciones bancarias sobre el efectivo, por supuesto, completado y revisado de forma independiente. Cómo vamos a verificar ese control para ver si está en su lugar como la revisión del auditor de las conciliaciones bancarias mensuales. ¿Va a ser un procedimiento estándar que tendremos para la evidencia de una revisión independiente si han sido verificados dos veces? Entonces tenemos la afirmación de la completitud. El problema relacionado con la integridad será el robo o pérdida de recibos de efectivo antes de la grabación. Entonces, ¿cómo vamos a protegernos de eso desde la perspectiva de la empresa con respecto a la creación de salvaguardas de controles internos para ellos, algunos procedimientos de control mismos que los anteriores? Así que vamos a hacer básicamente los mismos elementos de los que hablamos en relación con la ocurrencia. Y, por supuesto, también haremos las mismas pruebas en relación con él. También tenemos cheques endosados de manera restrictiva cuando se reciben y se hace una lista diaria de efectivo. Así que tenemos los cheques endosados, el componente clave del proceso de endoso, y ese es un componente clave dado que incluso en las pequeñas empresas el pozo probablemente debería tener ese control en su lugar. La observación de la aprobación de los cheques es el procedimiento del auditor en relación con ver si efectivamente está en su lugar. Los recibos de efectivo diarios conciliados con la contabilización en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar, ese es el control. ¿Cómo probamos esa prueba de la conciliación de los recibos de efectivo diarios con la contabilización en el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar? Luego tenemos el control relacionado con la competitud. Los estados de cuenta de los clientes se preparan de forma periódica y las reclamaciones se gestionan de forma independiente. Como comprobamos que como auditor como un procedimiento de auditoría, consulta al personal del cliente sobre el manejo de los estados de cuenta mensuales y examen de la resolución de integridad. Luego tenemos la aserción de autorización. Por lo tanto, la autorización, el problema relacionado con la autorización esperamos resolver o reducir al menos con el control interno, los descuentos por pronto pago no se toman correctamente. ¿Cómo podemos poner un control interno relacionado con ese problema? ¿Procedimiento para especificar las políticas de descuentos por pronto pago? Deberíamos tener procedimientos relacionados con la política. ¿Cómo podemos probar que ese control interno está en su lugar como auditor que prueba las transacciones de recibos de efectivo de muestra para obtener descuentos por pronto pago adecuados? Luego tenemos la afirmación de la exactitud. La posible inexactitud en relación con la exactitud. Recibos de efectivo registrados con un monto incorrecto. ¿Cómo podemos, como empresa, establecer controles internos para protegernos contra ese problema? Informe de informes de remesas diarias conciliado con la lista de control de la lista de avisos de remesas examen. ¿Cómo podemos probar eso como la revisión del auditor y la prueba de la conciliación? Luego tenemos el control interno relacionado con la exactitud del estado de cuenta bancario mensual que se concilia y se revisa de forma independiente. Entonces, la conciliación de los estados de cuenta bancarios. ¿Cómo podemos probar ese examen de conciliación mensual para esa revisión independiente? El siguiente problema que podría ocurrir con la exactitud, los recibos de efectivo registrados incorrectamente en el diario de recibos de efectivo, las cuentas por cobrar, el libro mayor auxiliar y las cuentas del libro mayor. ¿Cuál es el control relacionado con eso? Los informes de remesas diarias conciliados diariamente con la contabilización en el diario de recibos de efectivo y el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar el diario de recibos de efectivo mensuales están de acuerdo con la contabilización del libro mayor. ¿Cómo podemos verificar esos elementos a medida que el auditor revisa y prueba la conciliación? Si hay un componente de TI, echaremos un vistazo a esa revisión de la contabilización del diario de recibos de efectivo en el libro mayor. Entonces el siguiente control interno que podemos tener para su relación con la precisión sería el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar se concilia con el libro mayor auxiliar de la cuenta de control del libro mayor general. ¿Cómo podemos probar eso como el examen del auditor de la conciliación del libro auxiliar de cuentas por cobrar con la cuenta de control del libro mayor? Luego tenemos la siguiente afirmación de corte, es decir, los cortes de fin de año y los cortes de comienzo de año. El periodo correcto, en esencia, está relacionado con el efectivo. Por lo tanto, el posible problema es que los recibos de efectivo se registraron en el periodo incorrecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en términos de control en relación a eso? Utilice un procedimiento de control para depositar efectivo diariamente. Así que queremos depositar efectivo diariamente en esencia, ¿cómo podemos probar eso como el examen del auditor de los recibos de efectivo para el cheque de depósito diario si están haciendo esa afirmación? La siguiente clasificación de aserción posible problema con relación con la clasificación. Cobros de efectivo registrados en la cuenta de estado financiero incorrecta. El tipo de control para eso vamos a decir, bueno, tienen un plan de cuentas con efectivo normalmente, no es normal, ya sabes, el mayor problema para que registren el efectivo en la cuenta equivocada, pero no tendrán el plan de cuentas. Ejemplo de prueba de controles. El rastreo de los recibos de efectivo desde el listado hasta el diario de recibos de efectivo para una clasificación adecuada, la revisión del diario de recibos de efectivo para artículos inusuales y, a continuación, la presentación de la presentación normalmente no serían una afirmación relevante para la transacción de recibos de efectivo. Así que esa va a ser la siguiente afirmación. Por lo general, no se aplica aquí. Ahora vamos a repasar algunas de estas afirmaciones con un poco más de detalle que van a ser más relevantes para el efectivo. Así que obtuvimos las transacciones de recibos de efectivo, echando un vistazo a la aserción de aserción de ocurrencia. El principal problema es que los recibos de efectivo se registran, pero no se depositan en la cuenta bancaria de la entidad. Así que el principal problema en el que estamos pensando con la ocurrencia y, de nuevo, recuerden, estamos pensando como auditor, básicamente estamos preocupados por la posibilidad de que la empresa sobreestime, digamos, el activo, el activo de efectivo. Así que nos preocupa la ocurrencia, es decir, si pasamos del banco del balance general al efectivo y volvemos a la transacción real, la pregunta es, ¿hay algo reportado en efectivo que en realidad no sucedió? Pero, ninguna transacción, ningún efectivo real, entonces tenemos los recibos de efectivo y las autorizaciones de descuentos? Y estamos considerando la afirmación de completitud. Una posible inexactitud es que el efectivo o los cheques son robados o perdidos antes de ser registrados en el registro de recibos de efectivo. Así que eso es una pausa y, de nuevo, el efectivo es muy líquido, esa va a ser una de las preocupaciones en términos de control interno. Una buena segregación de funciones y los sistemas de caja de seguridad son controles fuertes relacionados con la integridad. Así que queremos asegurarnos de que tenemos la separación de funciones, la segregación de funciones, y eso requerirá que, básicamente, si va a haber algún tipo de robo involucrado, normalmente tendrá que haber al menos dos personas involucradas que estarían coludidas de alguna manera en términos de descuento para el pago dentro de un periodo específico. El descuento que anima a los clientes a pagar a tiempo, los controles en el sistema de contabilidad y el análisis de datos. Debe asegurarse de que se cumplan las políticas de la gerencia con respecto a los descuentos por pronto pago. Por lo tanto, deberíamos tener las políticas en su lugar. Y luego nuestro trabajo como auditor es asegurarnos de que esas transacciones en efectivo estén en su lugar y que sean precisas, es posible que se registre una cantidad incorrecta de efectivo en el aviso de remesas. Entonces, si tenemos el consejo de remesas, eso es lo que va a regresar. Recuerden, si recibimos una factura o algo así, si pensamos en una factura que hemos recibido, algo así como una factura de servicios públicos. Por lo general arrancamos un pequeño consejo de remesas, una pequeña cuenta, escribimos un cheque, lo enviamos de vuelta con el aviso de remesa, y luego las remesas muerden. También, es posible que se registre la cantidad incorrecta de efectivo del aviso de remesa en el sistema, eso es lo que se usará para registrarlo en el sistema. También es posible que el recibo se procese incorrectamente durante la introducción de datos. Para minimizar estos tipos de errores, los informes de remesas diarias deben conciliarse con los listados de control del aviso de remesas. Por lo tanto, deberíamos tener ese proceso de reconciliación. El uso de los estados de cuenta mensuales del cliente también puede proporcionar un control sobre la contabilización en la cuenta de cliente correcta, asegurándonos de que realmente estamos contabilizando esto en la cuenta de cliente de la tarjeta, las transacciones de recibos de efectivo ahora estamos pensando en el corte y la clasificación del cirujano. Incluso si la entidad utiliza un sistema de caja de seguridad o si el efectivo se deposita diariamente en el banco, existe una pequeña posibilidad de que el efectivo se registre en el periodo contable incorrecto. Por lo tanto, tenga en cuenta que nuestro objetivo aquí es que el corte sea asegurarnos de que el efectivo del que estamos hablando, las transacciones en efectivo, se registren en el periodo adecuado. ¿Cómo se hace eso? Bueno, por lo general, desea asegurarse de que está haciendo los depósitos todos los días registrando esos depósitos todos los días y, por lo tanto, es probable que lo tenga en el periodo correcto. Pero incluso si lo haces, es posible que tengamos algún día de retraso o que suceda algo posiblemente un fin de semana o un día festivo o algo así. Y es posible que tengamos un problema de corte y en cuyo caso, registremos el efectivo en el periodo equivocado. Ahora, de nuevo, normalmente, eso sucede con controles débiles, controles débiles que se aferran al efectivo y no lo registran en el sistema o posiblemente no van al banco y lo depositan a diario, sino que solo lo hacen de vez en cuando. Por lo tanto, el auditor generalmente no necesita tener grandes preocupaciones acerca de los recibos de efectivo que se registran en los estados financieros incorrectos. Por lo tanto, si se implementan estos controles, generalmente no es la mayor preocupación si podemos verificar que los controles en lugar de tener una caja de seguridad y los depósitos de efectivo diarios, las devoluciones de ventas y las asignaciones de Cali controlan las actividades y las pruebas de controles para las devoluciones de ventas y asignaciones. Las devoluciones de ventas y las asignaciones generalmente no son una cantidad material en los estados financieros. Entonces, dependiendo de la industria, estamos en tal vez si estás en una industria, por supuesto, donde los retornos de ventas son grandes, entonces podría ser un problema mayor. Pero a menudo, pensamos en las devoluciones de ventas como si no fueran un material, no como material en relación con los componentes de ventas en sí. Sin embargo, los memorandos de crédito que se utilizan para procesar devoluciones de ventas también se pueden utilizar para cubrir un envío no autorizado de bienes u ocultar una apropiación indebida de efectivo. En otras palabras, este proceso puede ser mal utilizado básicamente para el fraude dentro del sistema. Por lo tanto, para todos los créditos, los memorandos deben estar debidamente autorizados y un crédito para las mercancías devueltas deben estar respaldados por un documento de recepción que indique que las mercancías han sido devueltas, relacionando el nivel evaluado de riesgos de control con los procedimientos sustantivos. Las pruebas de los auditores del control para el procesamiento de ingresos afectan el riesgo de detección y, por lo tanto, el nivel de los procedimientos sustantivos afectados por el control. Entonces, obviamente, una vez que lo probemos, en otras palabras, los controles como auditor, entonces nos ayudaremos a establecer el riesgo de detección, lo que nos ayudará a determinar cuántas pruebas sustantivas necesitaremos tener ahora las cuentas involucradas en esto. Y que hemos analizado son, por supuesto, las cuentas por cobrar, las devoluciones de ventas y las provisiones para cuentas dudosas, las ventas en efectivo, los gastos por deudas incobrables involucrados en los tipos de cuentas sobre las que tendríamos que hacer una evaluación, ya que estamos considerando básicamente el proceso de ingresos en términos de controles internos, y luego usar esa información hasta cierto punto para considerar la cantidad de pruebas sustantivas estableciendo el riesgo de detección, y luego considerar las pruebas sustantivas que serían necesarias. Algunas de esas pruebas sustantivas podrían incluir procedimientos analíticos sustantivos, y eso va a ser el uso de relaciones plausibles examinadas entre las cuentas relacionadas con los ingresos. Así que cada vez que pensamos en esos procedimientos analíticos, recuerden, esas son las cosas que yo consideraría estar en la oficina de auditoría y tenemos nuestra idea de que no necesitamos estar en la oficina del cliente. En otras palabras, para desenterrar facturas, normalmente utilizamos la mayoría de este tipo de procedimientos analíticos, comparando ratios y podemos hacerlo desde la comodidad de la auditoría de cuentas. Pruebas de detalles. Concéntrese en las transacciones, los saldos de las cuentas o las divulgaciones. Las pruebas tienen detalles centrados en el saldo final de las cuentas por cobrar y las cuentas relacionadas, así como en la divulgación relacionada, los procedimientos analíticos sustantivos. Estos incluyen estas son proporciones y comparaciones pueden incluir, por lo que estamos hablando de procedimientos analíticos sustantivos para los procedimientos de tipo analítico, pruebas de tipo sustantivo. Por lo general, teniendo en cuenta esos ratios, esas comparaciones, pueden incluir las cuentas por cobrar, el volumen de negocios y los días pendientes y las cuentas por cobrar. Tenemos las categorías de antigüedad en las cuentas por cobrar. Así que echaremos un vistazo a ese informe de envejecimiento. Tenemos el gasto por deudas incobrables como porcentaje de los ingresos. Esa será una comparación que podemos hacer en términos del análisis de la proporción, la provisión de cuentas incobrables como porcentaje de las cuentas por cobrar o ventas a crédito y los saldos de las cuentas de clientes grandes en comparación con el periodo anterior.